Estos tipos que me tratan de emboscar, estos tipos que me quieren derrumbar Más de estos topo en cualquier lugar, sean conscientes a la hora de jugar Sé como se mueve esta mierda, soy todo un gamer Altas, medias, bajas, así es como es que se mueve, apuesto todo la suerte, a mi me sigue Por eso uso nueve, yo mis reglas, eso es como gano, entiendes Que más te digo, de niño era un mendigo, cabrón y tonto, gracias a Dios se me quitó Ahora lo único que quiero es un apostador, como David Robinson voy a voltearte el marcador Si no me entiendes a la mala entenderás mi bro, yo no creo las reglas, las reglas me crearon bro Por eso juego como quiero, no tengo opción, clavo en la cesta al estilo de Chris Paul Mi madre no confió, que más te digo, exnovia, tíos, hermanos y hasta mis propios amigos Dudaban de mi taquica de la que ahora yo vivo Aprendí a mover el rey, la reina y los peones, nego Ahora muevo el estilo como lo hizo Rick Rose Tráfico métricas a lo Frank Lucas Holmes De poco a poco como el Chapo crezco hoy, pero al margen para no acabar como Pablo lo hizo bro Estos tipos que me tratan de emboscar, estos tipos que me quieren derrumbar Más de estos topo en cualquier lugar, sean conscientes a la hora de jugar Sé como se mueve esta mierda, soy todo un gamer Altas, medias, bajas, así es como es que se mueve Apuesto toda la suerte a mi me sigue, por eso uso nueve Yo mis reglas, eso es como gano, entiendes Sobre la feria mis ojos quieren más de esos verdes Busco las marcas como Bushy que tú no tienes Mi mano brilla, por eso la cubro de Rolex y gérmela Lo imputo ni la cartera, a mi me quieren Cuando te hablo no sabes que está pasando Mis estructuras viajan como lo hace todo un Aston La rima emerge tan natural como mi don Enciendo la mágico, si no más con el micrófono Tan duro y nato, quien te dijo que tenía todo Bueno ese quedo atrás, ahora solo selecciono Me gusta el arte simplemente como Dios Apolo Tu chica es arte, por eso es que te la robo A golpes y regaños me criaron Por eso soporto los golpes que la vida me pone Ya ves, me puse debí, trate de buscar billetes como Billy Gates No voy a descansar como Larry Page Estos tipos que me tratan de emboscar Estos tipos que me quieren derrumbar Más de estos topo en cualquier lugar Sean conscientes a la hora de jugar Sé como se mueve esta mierda, soy todo un gamer Altas, medias, bajas, así es como este se mueve Apuesto toda la suerte a mi, me sigue Por eso uso nueve, creo mis reglas Ese es como gano, entiendes Sigo el camino, ese es mi destino No puedo parar, te digo Simplemente he pensado que para eso vivo Así que de una para arriba me digo No dejo caer mi sueño, te digo A este paro a un lado si no estás conmigo Formulando esa mierda, descifrando la materia Escribiendo en mi libreta, destranchando esa mierda Desvelado, es cosa seria Entrenando a la conciencia si me gusta Aunque digan que no lo quieran Algunos me llaman Canel, villano, interés telar Otros me dicen genio como a Albert Einstein Me considero como Newton de la atracción de gravedad Al fin de cuentas ahí traigo las letras, mi carnal Ese es mi papel, duro como Sylvester Stallone Busco la plata como training day al Odense El Washington conecto oraciones a lo PG boy No se vivir, estoy improvisando como dijo Gacy O Estos tipos que me tratan de emboscar Estos tipos que me quieren derrumbar Más de estos topo en cualquier lugar Sean conscientes a la hora de jugar Se como se me ve esta mierda Soy todo un gamer Altas, medias, bajas Así es como es que se mueve Apuesto todo la suerte a mi mes Así que por eso uso el 9 que son mis reglas de discomputación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!